Gran parte de nuestro comercio ahora se lleva a cabo en línea, pero este comercio depende de bancos y compañías de tecnología financiera para que actúen como intermediarios. Las transacciones también se están volviendo digitales en el mundo físico. Las herramientas de pago electrónico, desde tarjetas de débito hasta Apple Pay, Google Pay y Alipay, reemplazan cada vez más al efectivo. Si bien los billetes y monedas siguen siendo populares en muchos países, incluidos Estados Unidos, Japón y Alemania, en otros países poco a poco están quedándose obsoletos. El efectivo ya está desapareciendo por sí solo en China, gracias a Alipay y WeChat Pay, que se han vuelto omnipresentes en solo unos años. Se estima que los pagos móviles representaron más del 80% de todos los pagos en China en el 2018. Los economistas han estimado que los minoristas en Suecia podrían dejar de aceptar efectivo por completo para el 2023, ya que casi todos usan una aplicación móvil llamada Switch para pagar las cosas. Lo mismo ocurre desde hace cierto tiempo en Rusia y mucho más ahora con la pandemia, ya que se prime el pago con tarjeta o medios digitales y se evitan los billetes, catalogados por expertos como focos de contagio. La pregunta central es ¿quién desarrollará y controlará los sistemas de pago electrónico del futuro? La creación de una versión electrónica de las diferentes monedas soberanas, dólar, euro, pesos, etc., podría mitigar estos problemas. Si los bancos centrales emitieran dinero digital sería un bien público, no un producto con fines de lucro para una corporación. El reto es global y se abordó en el pasado Foro Económico Mundial en Davos, donde por primera vez se expusieron las ideas de investigadores, formuladores de políticas globales, organizaciones internacionales y expertos de más de 40 instituciones. El Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, el Banco de Suecia, el Banco Nacional Suizo y el Banco de Pagos Internacionales han creado un grupo para compartir experiencias a medida que evalúan los posibles casos de monedas digitales en sus respectivas jurisdicciones. El Banco Popular de China muestran que algunos países están acelerando el proceso de digitalización y analicen si las monedas digitales con respaldo de su respectivo banco central son adecuadas para ellos.